Lejos de ser una disciplina llena de azar, el destino algunas veces involucra sus quisquillosas tramas para arrojar los resultados más sorprendentes en una contienda. La historia del boxeo mexicano está repleta de karma y justicia, tomada por los puños de guerreros azteca que cerraron la boca de sus detractores tanto dentro como fuera del ring. Pero, el 6 de febrero del 82, en Panamá, el desenlace de un encuentro en particular sí llegó para causar conmoción y dejar en estado de shock incluso a aquellos que tenían su veladora encendida por el peleador tricolor que valientemente enfrentaba su destino. Bienvenido a Boxeo de Oro. En esta ocasión te invito a que me acompañes a desempolvar el archivo del día que Hilario Zapata, ídolo panameño, conocido por recolectar triunfos en Japón, Venezuela, Tailandia y otras naciones, cayó a manos de quien menos se esperaba. Ponte cómodo, porque esta nueva travesía empieza justo ahora. Tras su debut en el 77, Zapata bien pudo haber sido nombrado la muerte. Recolectando cadáveres tras cada subida al ring, solo 10 peleas le fueron suficientes para ganar su primera corona mundial. Pero cuando su récord se elevó a las 18 victorias y una derrota, emergió un feroz peleador que le daría el tan ansiado golpe de realidad que otros no pudieron. Amado Panterita Urzúa era el contraste perfecto para Zapata. Todavía peleaba bajo la estampa de boxeador desconocido. Tras su debut en el 74, no había conseguido acomodarse en su esquina en la división mosca ligera. Sus nueve derrotas lo posicionaban no precisamente como un rival a vencer ante el monarca, que ya empezaba a coquetear con el estatus de ídolo de su nación. Precisamente, tras el anuncio de su pelea, la crítica deportiva lo hizo añicos. En Panamá era considerado como un don nadie. Fue menospreciado no solo por la prensa deportiva local, sino también los aficionados que se negaban a darle una calurosa bienvenida a su hermoso país. Puesto por el suelo, Urzúa tenía la difícil tarea que otros tantos guerreros aztecas relevarían después de él. Ganarse el respeto de sus adversarios, demostrando el poder de la sangre tricolor. Tras lo acontecido aquella noche sobre el ring del gimnasio Nuevo Panamá, en la ciudad de Panamá, todo detractor de este peleador desconocido, enmudecería por completo. Con todos los recursos disponibles para poder imponerse ante el monarca engreído y favorecido por el entorno, demostró que nadie es mejor que un mexicano sobre el ring. Panterita, Urzúa rompió el hielo con una combinación de golpes que puso a prueba la reacción de su adversario. Sin escatimar, Zapata se sumó al combate contraatacando. Sin embargo, el perfilado a ídolo panameño debía mantener firme su guardia. De 27 triunfos, el guerrero azteca tenía 22 peleas ganadas por knockout. Sin duda alguna, su fuerte pegada era su mejor aliada. Zapata no tardó en demostrar su esgrima. Sorteando los golpes que arrojaba Urzúa, le hacía cada vez más difícil al mexicano aterrizar sus despiadados puños sobre él. Lejos de tomar el primer asalto de estudio, el intercambio cercano inició. El campeón del mundo se arriesgaba, lo que abría la posibilidad del famoso golpe de suerte para su retador. Antes de la pelea, Hilario advirtió, si no me busca Urzúa, lo voy a buscar yo. Y eso era precisamente lo que se estaba apreciando sobre el ring. Con un estilo desesperado, lleno de extrema confianza, demostró el tipo de ofensiva que le interesaba a Urzúa. Con su retador retrocediendo, Zapata se hizo con el dominio del ritmo de la pelea para el final del primer episodio. Por ello, nadie siquiera podía fantasear con lo que ocurriría a la vuelta de la esquina. Intercambiado los papeles, estamos viendo a un Zapata agresivo y a un retador. Hilario Zapata. Debe llevarle unas dos a tres pulgadas de alcance Hilario Zapata y terminó el primer asalto. Zapata pretendió seguir la misma táctica que le había funcionado durante la primera ronda. Mientras que Urzúa cambió su ofensiva agresiva por un estilo más táctico, en busca de buenas oportunidades para dejar colar sus severos puños en la guardia del campeón. Por ello, no pasó mucho hasta que un tremendo gancho de derecha lo mandó a la lona de forma retardada. Levantándose a la cuenta de tres, se dirigió a su esquina a esperar la cuenta de protección reglamentaria hasta ocho. Cuando se reanudó el combate, ya no había retorno. Ahora la ofensiva de Panterita era claramente un intento de masacrar a su rival. Lamentablemente, la imprudencia de su anhelo por la victoria le pasó factura. Teniendo a Zapata contra las cuerdas, en un desborde de fuerza, Urzúa perdió el equilibrio y cayó sentado a la lona. Levantándose de inmediato, no contó como derribo. Con la pelea poniéndose color rojo vivo, Zapata intentó ganar algo del terreno que había perdido. Por la osadía de hacer probar la lona al panameño por primera vez en su tiempo como campeón, Panterita comenzó a ser fuertemente castigado. Una contundente ráfaga de golpes lo llevó a chocar contra las cuerdas y parecía que el final del Azteca había llegado. Luego de un agarre, los peleadores retornaron a igualdad de condiciones. Otra gran derecha de Urzúa logró aterrizar sobre Zapata, dejándolo gravemente herido. Intentó usar su poderoso gancho de izquierda, pero lo falló. Y como quien voltea una tortilla, una tercera derecha provocó la segunda caída de él, hasta entonces, campeón mundial. La valentía de Zapata de tomar riesgos le pasaba factura, tras intentar levantarse durante el conteo de seguridad y su cuerpo no responderle. A la cuenta de 10, no había nada que hacer. El referí declaró el final de la pelea. Irónicamente, tras arrastrar nueve derrotas en su historial, Urzúa se hizo con la corona mundial al Zapata fallar en su novena defensa. Conocido por ser estilista, intentó ser un fajador ante el peleador equivocado y pagó el precio. El gran ídolo panameño acabó destrozado por un mexicano que había sido desprestigiado por su propia sangre. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco. ¿Te gustó el relato? Recuerda que no hay mejor forma de apoyar mi contenido que dejando tu like en el vídeo. En Boxeo de Oro encontrarás más vídeos disponibles para acompañarte en cualquier momento del día. ¿Algo de tiempo libre? Mira el siguiente. ¿Conoces alguna otra pelea donde Amado Panterita Urzúa sorprendió en el desenlace? Háblame sobre ella en los comentarios.